Aquí estamos, a cuatro minutos de las once, a escuchar y a aprender con la jefa, con la música de Marian Pidal, que ya nos está escuchando. Buenos días, Marian, ¿cómo estáis? Muy buenos días, Laude. ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vosotros? Bien, gracias, muy bien. ¿Contentos? Muy contentos. Toda la familia de Asturias por dos, bien, ¿eh? Toda la familia de Asturias por dos, muy bien. Bueno, hoy tienes una selección muy buena, la primera parte de una selección. La primera parte, sí. A ver, pues, adelante. Sí, mira, pues vamos a hablar de Jakob Gershowitz, que se conoce artísticamente como George Gershwin, compositor y pianista que desarrolló su vida profesional entre 1914 y 1937. Es admirado mundialmente por haber conseguido fusionar la música clásica con el jazz y llevarla a las grandes salas de conciertos. En sus composiciones se mezclan los espirituales negros, el ragtime, el jazz y la música clásica. Gershwin fue el primero en conseguir un lenguaje musical considerado autóctono por los estadounidenses. Nació el 26 de septiembre de 1898 en Brooklyn, Nueva York. Y podemos empezar a escuchar su música, una canción que le dio muchas alegrías, que compuso en 1919, ahí Aladdin, Aladdin, de los famosos años 20. Tiene ritmo y la canta maravillosamente Bing Crosby. Se titula Suani, la escuchamos cuando quieras. Vale, dale, Juan Pablo de la Cala. I've been away from you a long time, never thought I'd miss you so. Somehow I feel your love was real near you, I longed to be. The birds are singing, it is song time, the banjo's strumming soft and low. I know that you yearn for me too, Swanee, you're calling me. Swanee, how I love you, how I love you, my dear old Swanee, I'd give the world to be among the folks in P.I.X. I even know my mammy's waiting, praying for me, down by the Swanee. The folks up north, gonna see me no more when I go to the Swanee shore. Swanee, Swanee, I'm coming back to Swanee, oh mammy, little mammy, I love the old folks at home. Swanee, how I love you, how I love you, my dear old Swanee, I'd give the world to be among the folks in P.I.X. I even know my mammy, oh, she's waiting for me, needs me, desires me, down, down by the Swanee. The folks up north, will see me no more when I go to the Swanee. Yes, when I go to the Swanee shore. Mira, como acaba la canción, con los pitos de las once. Nickelado, Marian Pilar. Pues te voy a contar que el padre de Gershwin, Boris Gershobit, era un judío nacido en San Petersburgo, que emigró a Estados Unidos en 1892. Al llegar al nuevo continente comienza trabajando como zapatero, pero tendría 29 oficios más, y cada uno de ellos obligaba a la familia a cambiar de hogar. Pronto, americanizó el apellido Gershobit y lo cambió por el de Gershwin. La madre, Rosa Bruskin, también judía y originaria de San Petersburgo, había emigrado a los Estados Unidos poco antes que su futuro esposo. Fue un ama de casa dedicado al hogar y al cuidado de sus cuatro hijos. El mayor, Israel, que conoceremos después como Aira, aficionado a la literatura. George, músico, Arthur, corredor de bolsa, y Francis, cantante y compositora. El matrimonio se establece en el Lower East Side, un barrio modesto de Nueva York, y con la llegada de los hijos comienzan las privaciones y largos periodos de dolor, ya que los niños enfermaban con mucha frecuencia, sobre todo George, que entre otras enfermedades contrajo la polio. Convertido en George Gershwin, descubre la música a los seis años, cuando escucha un rollo de pianola, según relata en su autobiografía. A los nueve conoce la música de Borsak y el joven prodigio del violín Maxi Rossevijk, que se haría famoso bajo el seudónimo de Max Rosen. George aprendió a tocar el piano de oído y profundizó en su técnica durante ocho años. No fue alumno de ningún conservatorio ni de ninguna academia oficial, pero aprendió armonía, contrapunto y orquestación con Henry Cowell, Rubin Goldman, Wallingford Liger y el teórico ruso Joseph Schillinger. Charles Hamidzer le descubrió el mundo sonoro de Chopin, Liszt y los impresionistas franceses. Él se quedó prendado de la música clásica, pero en su interior quería ser como los grandes maestros de Broadway, Irving Berlin y Jerome Korn. Los musicales eran su sueño, y a pesar de los conocimientos adquiridos y de su espectacular talento para el piano, el compositor siempre creyó que su formación no era suficientemente sólida y eso que había estudiado concienzudamente la obra para claves de Bach. Los Gershwin vivían al día. Cualquier lujo era inalcanzable para ellos. No obstante, compraron un piano vertical para ir al hermano mayor, dado su interés por la música, pero el tiempo se encargó de enseñarle que lo suyo era la literatura y el instrumento pasó a las manos de George. Los padres vivieron la situación con buenos ojos, porque el chico, de carácter complicado, empezaba a hacerse visible en las calles e invisible en la escuela. Él estaba dispuesto a ser músico, pero el padre no veía futuro en esa decisión y le obliga a estudiar contabilidad. Pasados dos años, la madre llega al rescate y consigue que abandone los números y que se centre en las notas. En 1914, cuando tiene sólo 16 años, empieza a trabajar en la editorial de música Remick, tocando al piano los temas de moda para los clientes. A pesar de su juventud, logra entrar a trabajar en la timpanali de la que ya hablamos en su momento, aquella zona de Nueva York que estaba plagada de editoriales y visitada asiduamente por compositores e intérpretes famosos y debutantes. Desde el piano, como se dice en Estados Unidos como sound platter, tiene acceso a miles de canciones, acrecentando su conocimiento de la música popular. Una cosa llevó a la otra y con determinación se propuso ser compositor. La primera canción que escribió y publicó fue Cuando usted los quiere, usted no los alcanza. Como título no está mal, ¿eh? Esta canción no fue muy popular ni le proporcionó el dinero que esperaba, pero con ella llamó la atención de algunos compositores de Broadway y precisamente en uno de los musicales que se interpretaban allí se incluyó su canción Making of a Girl. Gerswin cumple 19 años, abandona la editorial y se prepara para realizar giras como pianista acompañante y de ensayo sin dejar de componer siempre que puede. Un año después estrena su primer musical en Broadway que alcanzó las 100 representaciones. La felicidad creció cuando la primera canción que escuchamos hoy, Suani, bueno, abrió, pues no te digo nada, un camino diferente porque vendió millones de copias, lo que se tradujo en millones de dólares de ganancia. Con poco más de 20 años, el compositor ya publica el rastain titulado Rialto Rapples, pone en música a una ópera en un acto titulada Blue Monday y compone canciones muy importantes. En todas estas obras se aprecian elementos jazzísticos y también de la música tradicional judía. Los años 20, estos locos y felices 20, estuvieron llenos de experiencias extraordinarias para Gerswin. Pasó a ser una figura imprescindible de las fiestas más selectas de Nueva York. Como invitado de honor al entrar en una mansión, tenía por costumbre sentarse al piano y tocar durante dos horas y después saludaba a los anfitriones. A los 25 años se embarca rumbo al Reino Unido para presentar el espectáculo The Rainbow. Al año siguiente estrena con su hermano Aira como letrista el musical Lady Be Good. En él incluyó la canción Fascinating Rhythm que vamos a escuchar al final. Este musical ya fue interpretado por Fred Astaire y su hermana Adele y cumplió las 300 representaciones, así que decidieron llevarlo a Londres. 1924 será también el año del estreno de la primera obra sinfónica, Rhapsody in Blue, que dejó sin palabras a los espectadores que abarrotaban el Aeolian Hall de Nueva York. Concebida para piano y orquesta, destaca por su originalidad armónica y rítmica, con un uso fluido de la síncopa y escalas extraídas del jazz, que casan a la perfección con los cimientos de los poemas sinfónicos de Richard Strauss. Yo elegí un fragmento, porque la obra no es muy larga, pero tampoco corta, interpretada por la Filarmónica de Nueva York y dirigida y tocada al piano por Leonard Bernstein. Cuando quieras, escuchamos Rhapsody in Blue. Adelante, Juan Pablo. Rhapsody in Blue 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 consta de seis temas diferenciados que se pueden tocar en el orden prescrito o alternado, según se prefiera. Leonard Bernstein, que es uno de los mayores estudiosos e intérpretes de la obra, comentó que no se puede considerar como una composición tradicional, ya que se pueden omitir, intercambiar o añadir nuevas cadencias a las secciones. Es decir, que la obra puede durar de 5 a 12 minutos, lo que uno desee. En el título de la Rhapsody, la palabra Blue no hace referencia al color azul, sino a las llamadas Blue Notes, que conforman una escala diatónica en la que se incluyen tercera, quinta y séptima descendentes. Blue también se asocia a la nostalgia, tristeza y melancolía que se cuelan entre la jovialidad cotidiana. A través de esta pieza, Gershwin quiso plasmar la existencia ruidosa y atropellada de una gran ciudad como Nueva York. Los instrumentos reflejan la vida de los individuos que están semiperdidos entre las calles atestadas de gente, la muchedumbre acelerada entre los ruidos de los coches, las pisadas fuertes, las moles de los impresionantes rascacielos. En la partitura se percibe un torbellino de seres inquietos que parecen autómatas desvalidos. Los instrumentos son importantísimos en cuanto al piano, las familias de viento y madera, todos los demás también, pero por supuesto estos son los grandes protagonistas. Pero toda la orquesta colabora a remarcar la brillantez y la tristeza. Rhapsody in Blue es desde luego un desfile de contradicciones. Se dice que a Gershwin le llevó tres semanas componerla. No sé, la crítica y el público la apoyaron como la primera obra sinfónica estadounidense genuina y consideraron desde entonces que el jazz era una música definitivamente respetable, es decir, que tenía las puertas de los grandes auditorios abiertas. El propio Gershwin dijo acerca de la Rhapsodya. De pronto, una idea cruzó por mi mente. Siempre se hablaba de las limitaciones del jazz. Se decía que el jazz debía interpretarse en un tiempo estricto, apegándose a ritmos de baile. Me decidí, si esto es posible, a matar esta concepción con un golpe sólido. Rhapsody in Blue surgió para mí como un propósito, no como un plan. Como él era un excelente pianista, dedicó parte de su obra a escribir para este instrumento y el 3 de diciembre de 1925 estrenó en el Carnage y Jor el famoso concierto para piano en fa mayor, interpretado por él mismo. El público lo aplaudió masivamente, pero la crítica se mostró un poco desconcertada, aunque no pudo negar que detrás de cada nota se encontraba un enorme talento que estaba por madurar. También en 1925, Gershwin estrenó el musical Tip Toes y por lo que concierne a sus relaciones privadas, de las que hablaremos más en el próximo programa, conoció a la compositora Kay Swift. Esta mujer tenía mucha importancia en su vida. Ella no tenía ojos más que para este joven músico y estuvo mucho tiempo a su lado deseando tener una relación íntima. Le esperó nueve años y tomó la decisión radical, porque estaba casada, de divorciarse de su marido. Bueno, esta es otra historia de la que hablaremos el sábado que viene si todo va bien. En 1926, los hermanos Gershwin estrenan el musical OK, dedicado precisamente a esta compositora. Y de esta obra se hizo especialmente famosa la canción Someone To Watch Over Me. El dúo George Aira siempre funcionó a la perfección, pero es justo recordar que antes de iniciarse la colaboración, Aira trabajó en una oficina, promocionó giras circenses y fue crítico musical. Y para desvincularse de su hermano, usaba el seudorimo Arthur Francis. Con 29 años, los Gershwin escribieron las obras Fanny Face, protagonizada por los hermanos Aster y Strik Abdeban. Inspirándose en Fanny Face, estrenó en 1957 la película que conocemos con dos títulos, Una cara con ángel o cara de ángel, protagonizada por la gran Audrey Heburg y Fred Astaire. Y de Strik Abdeban surgió un film del mismo título, protagonizado por Judy Garland y Mickey Rooney. En 1928, Gershwin inicia una gira triunfal por Europa. Añade a su repertorio el musical Rosalie. La repercusión de los hermanos les estaba convirtiendo en los autores más destacados de Broadway. Bob Hope, Jared McDonnell, Fred Astaire y Jimmy Durante se los disputaban. Había llegado el momento de hacer otra obra sinfónica. Esta vez la vamos a escuchar por la Stanford Symphony Orchestra. El final tiene sorpresa. Se titula Un americano en París. Ponla. El final de los��서 fue a la verdad. El final de los meses tiene su repertorio el suficiente. ¡Toma! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 supuesto, por supuesto que es jazz sinfónico y por eso, por eso, el público de repente dijo, caramba, pues el jazz también se puede escuchar en un gran teatro, en un gran auditorio y esta es una sinfonía, un poema sinfónico de grandísimas dimensiones. Es muy bueno, muy bueno. Mira, George había viajado a París para conocer de cerca el panorama musical francés. Se cuenta que allí conoció a Ravel y a Stravinsky y que les pidió que le ayudaran a mejorar su técnica pianística y sus conocimientos de lenguaje musical. Bueno, respecto a que los conoció, no cabe duda, lo demás no está confirmado, pero lo que sí es seguro es que este viaje le transmitió la inspiración suficiente para escribir precisamente Un americano en París, que se estrenaría el 13 de diciembre de 1928 en el Carnage Hall de Nueva York. En esta pieza, Gershwin utiliza nuevamente elementos jazzísticos del ragtime y de la música clásica. Es colorista, alegre y humorística. Describe con detallismo la experiencia de un estadounidense que viaja a través de las calles de la ciudad de la luz. Aprovechó los recursos orquestales para describir sentimientos y paisajes. No dejó nada al azar. Incluso precisó en la partitura que se deberían emplear cuatro bocinas de coche. Para el estreno se usaron las cuatro que él mismo había comprado en una tienda de la avenida Gran Armé de París. El latido del jazz recorre toda la composición, que es muy rítmica y bailable. Y en algunos compases, por eso yo te decía que había sorpresa, escucha el can-can. Va mezclando unos elementos y otros. Bueno, Un americano en París dio lugar a la película del mismo título del año 1951 que dirigió Vincente Minelli y que protagonizarían Jim Kelly y Leslie Caron. Minelli introdujo en el film la canción I will read them, que ya escuchamos en este programa y que los hermanos Gershwin habían publicado en 1930. Con la llegada de 1929 no solo estaba a punto de finalizar una década, lamentablemente se avecinaba una terrible depresión económica de carácter mundial que se llevó despiadadamente con las finanzas de los Estados Unidos porque se hundió Wall Street y quebró la banca. En estos momentos tan difíciles, el pueblo necesitaba una vía de escape. ¿Y cuál fue? La música. Los Gershwin, con el patrocinio de Sylvie, estrenaron el musical Show Girl. Allí participaron estrellas como Duke Ellington, Jimmy Durante, Rubikíldia Johnson. En cuanto a la vida sentimental de Gershwin, que ya te dije que trataremos en el próximo programa, vamos a adelantar que nunca se casó. Estuvo marcada en su juventud por una relación fraternal con varias amigas y por bastantes aventuras amorosas, breves, apasionadas, con mujeres muy famosas. Gershwin vivió la vida muy rápidamente e hizo bien, ya veremos por qué en el próximo programa. Hizo bien, muy rápidamente y con mucho ritmo y compuso una canción que se titula Fascinating Rhythm, Ritmo Fascinante. Ya verás en la voz de Tony Bennett, cómo vas a escuchar una auténtica obra de arte. Hombre, la voz de Tony Bennett también te dijo mal. Hombre, son palabras mayores, ¿a que sí? Sí, sí. Bueno, lo mismo que el resto de colaboradores, Marian Pidal, Semana Santa, trabajamos, ¿no? Hombre, yo creo que sí, ¿no? A ver, ¿dónde vais a ir? ¿Tanto cerrado? Aquí estamos. Un abrazo fuerte en casa, Marian. Igualmente. Gracias. Vamos, adelante. Gracias. 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 Gracias.